¡Vamos con esa gata que se encarabó en la mesa! ¡Ey! ¡Por Dios! ¡Dónde yo lo voy! ¡Por favor! Mira el sancocho con carne dura Mira el sancocho con asadura Mira el sancocho con carne dura Mira el sancocho con asadura ¡One, two, three, four! ¡Un, dos, tres, cuatro! Yuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Yuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Que sancocho tan vinagre las muelas me va a tumbar Las papas están muy duras ¡Y la carne! ¡Regular vos! ¡One, two, three, four! ¡Un, dos, tres, cuatro! Ay que tumbada a mí me pegaron Le dieron cara de marrano Y no le echaron ni una cebolla ¡Zumba, que zumba, pato a la olla! Que sancocho tan chichipato Le dieron cara de marrano No, no me vuelvan a invitar ¡Zumba, que zumba, zumba lo ya! Mira el sancocho con carne dura Mira el sancocho con asadura ¡Ordenario! Mira el sancocho con carne dura Mira el sancocho con asadura ¡One, two, three, four! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Chuca! ¡Eh! ¡No le echaron su yuca! ¡¿Cómo? ¡Chuca! ¡Eh! ¡No le echaron su yuca! ¡¿Cómo? Que sancocho tan vinagre las muelas me va a tumbar Las papas están muy duras ¡Y la carne! ¡Regular vos! ¡One, two, three, four! ¡Un, dos, tres, cuatro! La fiesta se está acabando ¡Wupi! Hay que resolver los gallos se están cantando ¡Wupi! ¡Zumba, que zumba, parco a la olla! ¡Zumba, que zumba, pan y cebolla! ¡Zumba, que zumba, parco a la olla! No, esa es otra ¡Chuca! ¡No le echaron su yuca! ¡Chuca! ¡No le echaron su yuca! ¡Woooh! ¡Chuca! ¿Eh? ¡No le echaron su yuca! ¡¿Cómo? ¡Chuca! ¡Eh! ¡No le echaron su yuca! ¡¿Cómo? ¡Eh! 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 ¡Agua, patria, Colombia! ¡¿Cómo fue? ¡Los de Chorofo! ¡Urra! ¡Sexy, sexy, sexy como él! ¡Sexy, sexy, sexy como él! ¡Ay, me cayó mal ese sancocho vos!